David Beckham revoluciona las redes sociales con su rutina mañanera de ejercicios de fuerza. No hay mejor manera de empezar el día. Ha publicado el exfutbolista inglés en sus redes sociales que acostumbran a cuidarse en su día a día. En el vídeo que ha subido se ve al propietario del Inter Miami entrando en su gimnasio particular y acto seguido se quita la camiseta para comenzar sus series. Ejercicios de pecho y hombros con mancuernas, flexiones, abdominales y ejercicios con cuerdas ondulatorias. Agotado tras una nueva sesión, el británico se ha sentado a recuperarse exhibiendo su físico que a sus 49 años sigue muy a tono. Un David Beckham al que le encanta España y al que se le vio por última vez en Barcelona durante la inauguración de la primera boutique de la exclusiva firma de relojes Tudor de la que es embajador.